Somos exitosas, guapas, independientes. Hay que disfrutar y disfrutarnos. San Lucas, prepárate que ahí te vamos. Total. ¡Felísimo! ¡Híjole! ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¡Aviéntate, manita! ¡Sara, vente para acá! No sé, no estoy acostumbrada a mostrar los pies. Te está saboreando tus pompas. No, 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 callate, Sabine, no. Vele, vele como se le hace agua a la boca y dice, todo eso regordiente me lo voy a comer yo. ¡Chicas, ¿estamos listas? ¡Sí! Tienen que sacar a la peor villana que llevan. ¿Como bitches? Todo el tiempo. Buenas noches, queriditas. ¡Tu niña! ¡Ay, mamacita! ¡Ya llegó la aventurera! Están todas con el vestuario de, sí, somos villanas, pero somos amigas. En cualquier momento va a explotar la bomba. Ay, yo sí, tengo el alma negra y otras cosas, pero luego te platico. Este tipo de chistes de otra generación. ¡Total! Ojalá llegues a la edad que representas. Háblame a mí. A mí no me vengas a hablar como si fuéramos prostitutas, mamá. ¡Ay, es la primera vez que he pagado nombre para que yo me divierta! Yo no podría dejar mi profesión por mi religión. Yo no veo el judaísmo como una religión. Y la voz me dijo que no, que él nunca te había llamado. Pero es que estás enamorándote de un fantasma. Por favor, mándame una foto. Necesito verte, déjame verte por video. Cuando ha habido alguien que yo le he gustado como mujer, hasta se desaparece de mi vida así. Con esa persona no me quiere ver con nadie de al lado. Yo quiero saber si tu forma de hacer el amor con Joshua cambió a partir de que te convertiste. ¿Qué pregunta? ¿Tú has sido infiel hoy? Por venganza y me arrepentí. ¿Te gustan jovencitos? Me pones 10 y el más chiquito es ese que me gusta. ¡Sorpresa! ¿Y es un hombre tan guapo que es eso? ¿Tienes una cuenta de OnlyFans? Sí. ¿Cuál es para que me sigan las chicas? No tengo mi celular. Me dijeron que me lo quitaran para que se notara más el gusto. No me siento cómoda con que se agarren el paquete y eso. Sin mí se van a divirtir mucho más. Cuídense, buenas noches. Oh, Dios mío. Tengo cinco años de dieta. Yo me vi muy mal porque sí fue así. Tú estás consciente de lo que estás haciendo. Dicen que mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Pero aquí, güey, mujeres, villanas, con egos. Esto te puede llevar a cosas muy turbias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!